Música Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado un mar No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y al sur el precio tendrá que pagar Música Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado un mar No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un amor herió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor herió de cruel manera Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Si un amor hermosa Y el amor hermoso No, no le llores que no vale la pena No, no, no le llores que no vale la pena Y la bendita Y el amor hermosa Y el amor hermosa Música 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 Si un amor te hirió de cruel manera Te al olvido borró mi cuenta nueva No lejí ores que no valen la pena Te al olvido borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Te al olvido borró mi cuenta nueva No lejí ores que no valen la pena Te al olvido borró mi cuenta nueva ¡Oye!